Muy bien amigos, pues este año el rock pareció sonreír un poco más que en años anteriores, claro, desde mi perspectiva. Tengo que admitir que este 2019 escuché buenas e interesantes propuestas de viejos y nuevos conocidos. Sin embargo, debo de admitir que quería no solo enfocarme en canciones, pues ese video será el último de este año en mi canal, bajo el título de Mis Favoritas del 2019. Para esta ocasión quería darle crédito a toda la obra, a todo el disco y recomendarles los que más me gustaron, con esperanza de que a ustedes también les agrade. También quiero aclarar que no hay ningún orden en específico en esta lista, así que sin más que decir, disfruten el video. Si bien Nine varía un poco en términos de sonido, Bling 182 definitivamente todavía tiene lo que se necesita para crear singles de calidad. Blame It On My Youth encaja perfectamente en su catálogo, mientras que Darkseid y I Really Wish I Hated You se destacan definitivamente en un largo disco de 15 canciones. El disco es bueno y recomendable dentro del ámbito punk rock, punk pop. Blink ha madurado e incluso cambiado, lo que está bien, por lo que es posible te sorprendan ciertos elementos nuevos en el disco. Aunque personalmente te digo que si eres un fan de la vieja escuela de Blink, también existe la posibilidad de que te decepciones. Tenderness es el disco punk rock que todos estábamos esperando. Es un estilo como nunca lo has escuchado antes. El nuevo álbum en solitario de McKagan, bajista de Guns N' Roses, trae consigo una colección de canciones americanas inspiradas en sus últimos años en todo el mundo con los Guns. Este se considera el seguimiento musical, por así decirlo, de su libro de 2015, Cómo Ser un Hombre y Otras Ilusiones. Disco producido por Sherry Jennings, el disco cubre temas que varían desde la crisis de opioides hasta disparos fatales y abuso sexual. Y también presenta un número emocional en homenaje a rockeros caídos como Chris Cornell, Chester Bennington y Prince. A pesar de las emociones que puede desencadenar, todavía te irás sintiendo una sensación de esperanza tranquilizadora después de escucharlo. El cantante de Blackville Brides pisa un nuevo terreno en su segundo set en solitario, donde en su primer disco claramente parecía estar inspirado por los sonidos con los que creció escuchando. En esta ocasión, The Ghost of Ohio parece profundizar un poco más en el viaje personal de Andy Bierskak y su reflexión sobre el crecimiento de su juventud a la fama. El piano florece y la serenidad del cantante destaca en The Promise, mientras que The Wind and Spark da esa sensación de pegajosidad que todo buen hit debe tener. Y en Heroes We Were también ofrece una reflexión estimulante un tanto épica, que sin duda caracteriza mucho el estilo de Black. Después de algunos años de burbujear bajo el radar de la radio, Bad Flower estalló el año pasado con el sencillo Ghost antes de su primer disco de larga duración, OK, I'm Sick. El sombrío rock de combustión lenta fue un sólido precursor de lo que estaba por venir, profundizando en el lado oscuro de la depresión y el suicidio. Con temas como el abridor maníaco X-Anna X y el éxito de principios de 2009 Heroine, que aborda problemas de sustancias, y también el melancólico pero pegadizo reflejo de la vida de Promise Me. Bad Flower aborda temas más serios con una voz clara y una consistencia increíblemente pegadiza, elementos esenciales en la búsqueda por revivir la música. Hace no mucho, Tool lanzó Fearing Column, la canción principal y en sencillo fueron el primer indicio de la nueva música de esta banda tan esperada. Si bien hay indicios de A Perfect Circle y Pussy Fear en la voz del vocalista Maynard James Keenan, y es que el corazón del disco quizá no recuerda un tanto a sus primeros trabajos, pero ese es quizá solo el efecto de la añoranza. En este nuevo disco, Tool ha logrado lo inimaginable. No solo han superado la emoción natural y la exageración de casi una década y media de espera, sino que y de manera más impresionante, han logrado superar incluso las expectativas más elevadas de los fanáticos. Este disco sin duda es un viaje con una serie de giros y vueltas que culminan para ofrecer una verdadera experiencia musical, digno de una banda del calibre de Tool. Si bien muchas de las otras bandas pop punk se movieron más en la dirección pop en los últimos años, Sun 41 ha hecho todo lo contrario. Han subido los amplificadores y han provocado la agresión inclinándose más hacia lo heavy. Order in Decline toma tan solo 36 minutos para demostrar que está a la par con su trabajo más crudo y enérgico. Lleno de riffs impactantes y solos bien ejecutados, temas como Out of Blood, Added in the Family y The People Versus demuestran el deseo de Sun 41 de ponerse rudo y arenoso en una era de melodías y muestras de sintetizador. Algo que personalmente quiero destacar es que Sun 41, a diferencia de otras bandas de su estilo y de su época, no han olvidado el propósito de su música y sus letras. La canción Never There claramente demuestra el aún interés de la banda por tocar temas un tanto personales como la disfunción familiar. Y ahí lo tienen amigos, esos son los discos que personalmente me gustaron más y que quería compartirles. Recuerden que les dejaré links en la descripción para que puedan escucharlos sin problema alguno. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y dejarme tus comentarios. También quiero recordarte que te suscribas para así estar pendiente de nuevo contenido similar al de hoy. Sin más que decir, muchas gracias por ver.